Hola compañero, allá para las hermanitas Pérez, para mejanita Amor y las chicas de la galera Hola Debili Enamorado de ti, me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo Yo soy de ti solamente Enamorado de ti Corresponde este cariño Que ya no me hagas más sufrir He llorado como un niño Corresponde este amor Seré feliz para siempre Todo mi querer Es para ti solamente Y acaso a dos en mi amor Juntos, juntos para siempre Juntos delante de Dios Yo soy de ti solamente Suena bonita madre Ahora comandante Caco Familia Centano Allá para el Paco, para la China Ahora Botaña, con Barruque ¿Está lista? Ok Enamorado de ti Enamorado de ti Me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo Yo soy de ti solamente Enamorado de ti Enamorado de ti Corresponde este cariño Que ya no me hagas más sufrir Que ya no me hagas más sufrir He llorado como un niño Y por respetar el amor Seré feliz para siempre Pero hoy quiero mi querer Es para ti solamente Y acaso a dos en mi amor Juntos, juntos para siempre Juntos delante de Dios Yo soy de ti solamente